Muy buena mañana, queridos amigos, nueve horas, cuatro minutos, hay una bruma en la ciudad de Buenos Aires, pero esa bruma se despeja cuando sale el sol de la Barbie. Bruma del viachuelo. No, eso es niebla. Ah, bueno, lo mismo, bruma, niebla, bla, bla, bla. Hola a todos. Hay como un moco en el asfalto aquí en Buenos Aires. Ay, está pegajoso. Me encanta decir la palabra pringoso. Pringoso, bueno, así saluda Nelson Castro, ¿no? Pringoso, sí, sí. Ah, no, 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 no te lo tengo escuchado jamás nunca. Pringoso, ¿cómo está pringoso? Pringoso, que está horrible, porque tú sabes si ponerte una camperita, si te pones camperita tenés calor, y a la vez estás pe... todo, todo así, feo, feo, feo. Me estuve mirando, mirando, tan así era que me puse a fijarme en el pronóstico del tiempo, y... y va a haber... no, no, dice que va a haber... ¿Que va a estar bien? Va a estar bien, va a estar nublado, creo que recién se larga a llover el miércoles. Ay, bueno, después le pedimos a la producción, por favor, que nos alcanza. Me alcance el pronóstico del tiempo del domingo, porque es el Día del Padre, se festeja, ¿no? Se festeja el Día del Padre, en la familia, se reúnen, para los que no tienen el papá en cuerpo y alma, se juntan los demás a celebrar, y para el que es papá también, ¿no? Se juntan para celebrar. No, yo no, papá está muerto y este... Bueno, pero vive en tu corazón. Tengo una fotito al lado, reabuela ella, tiene una fotito en la mesita de luz, un portarretratito, de esos que te vendían en todos por dos pesos, unos chiquititos que entran a la foto carnet. Tengo una fotito mal sacada, mal sacada, pero bueno, tiene portarretrato, una porquería... Están muy bien, bueno. ¿Y a dónde lo tenés? ¿A dónde lo tenés? En la mesita de luz. Reabuela, me falta la dentadura, las radios picadas. Es testigo de todos tus pecados. Todo, todo, de él, todo lo velo, y tenés razón, tendrías que sacarlo. Es que tapálo, ponle... Tendrías que ponerlo acá, tendrías que... Lo mío está legalizado, por favor. Bueno, cuando viene gente... Claro, sé que después hay... Hay exclusiones. Cuando tomamos en el colectivo subimos gente, sí, sí. No, es verdad, pero tengo a mí... Encima lo enterraron lejos. Me tendrías que ir hasta Tres Arroyos, está allá. Lejos, 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 son 700 kilómetros, 600, no. Lejísimo. 580, para ser más exactos. ¿Fuiste alguna vez? No, el día que se murió y punto. No fui más. Bueno. Porque es un viaje hasta allá. ¿Lo tenés en tu corazón? Pues, de sí. Lo tenés bien guardado en tu corazón. Lo tengo guardado, guardado en tu corazón. Nunca más fuiste, nunca más. No, no sé ni... O sea, si tendría... Si fuera en este momento, tendría que llamar un guía de cementerio para que me diga... ¿Dónde está papá? ¿Dónde está papá? ¿Viste? Gritando como... ¡Papá, papá! No, pero no lo hagas. No, no lo hago porque voy a hacer un papelón y más el domingo. ¿Te imaginas me agarrar a la loca? Ay, me voy sábado a la tarde, un viaje hasta Teresarrollo solo porque me dio un ataque de ver a papá. Ahí viene la loca del Día del Padre. Y encima debe estar súper abandonada la tumba porque, ¿viste? No creo que nadie le esté dedicando... No, no creo que haya dejado en vida un cuidador para que lo cuidas tan... No sé, no, no creo. Está lleno de pasto y eso que se pagó una parte... Se pagó una parte carísima. ¿De qué te he reiterado? De vos, perrío. Porque vos decís que está muy abandonado. Pero se pagó una parte carísima que son esas... Se les dio... ¿Y por qué en Tresarrollo? Perdóname que te pregunte. Porque papá se fue a vivir a Claromeco. ¿Te acordás que yo tengo muchas aventuras y desventuras en Claromeco? Entonces, ¿qué pasaron después de la muerte de papá? Hasta que papá vivía yo respeté a la zona. Cuando papá murió, ahí es, vamos a ver los varones de Claromeco. Entonces, lo enterraron ahí, en lo más cercano, en la ciudad más cercana, porque creo que no tiene cementerio Claromeco, es en Tresarrollos. Entonces, lo pusieron en una parte cara carísima, porque vivía la mujer... Y porque tu papá tenía mucho dinero. Porque vivía la mujer amante y lo amaba mucho y quería lo mejor para él. Lo mejor para él era una hermosa tumba y no era llena de mármol. Y en esa época se empezaba a usar, ¿qué? Se empezaba a usar el pastito tipo como cementerio americano. ¡Qué lindo! ¡Qué arreglado! Entonces, lo demás del cementerio era una porquería, y eso... Bueno, una porquería no. Cruces, flores de plástico, todo, 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 todo junto ahí, todo homenaje en plástico. Y la parte donde estaba papá era una parte VIP, y estaba todo pastito, todo cortito. Sí, hablando de Very Important Personal. ¿Qué? Tengo una Very Important Personal que está conectada en este momento en la línea, y te quiere saludar. Hola, Elizabeth. ¿Qué tal? Buen día. ¿Cómo les va? Bienvenidos a Torre de Tránsito. Esto es Very Important People. ¡Holi! ¿Cómo está el tránsito en la ciudad de Buenos Aires? El tránsito en la ciudad de Buenos Aires va fluido. Es una mañana con un poco de niebla. No la niebla que estuvimos acostumbrados hace poquito, que era realmente una niebla que te hacía perder la cabeza, y te hacía ir a otro lugar y estar con otra gente. Esta niebla es una niebla que te permite saber que vos sos vos, que el otro es el otro, pero, no sé, molesta un poquito. Hablemos de las tumbas que me interesan, las tumbas de la gloria. Las tumbas de la gloria. Bueno, me acabo de enterar que como nos estaba contando Barbie hace muchísimo que, va, no lo fue a ver nunca el padre. No lo fue más. Pero que estaba en un lugar VIP, nos estabas contando. Era una parte de pastito corto. Una parte que apenas se le ponía una insignia que decía el nombre. ¿En cuál? ¿En qué cementerio? En el cementerio de Tres Arroyos, lejos, lejos, lejos. Por eso no fui más. 600 kilómetros de acá. ¿Hay necesidad de ir al cementerio, chicos? Pregunto, no sé. No. Nunca más fui a ver a mi papá. Y ahora es el Día del Padre, pero no pienso ir a pasar el Día del Padre en el cementerio. No, no, que nunca. Lo que ya hiciste vida ya lo hiciste. Lo que ya no está, no está. ¿Qué le vamos a hacer? Pero vos sabés que para muchas personas es un ritual, tanto el Día de la Madre, el Día del Padre, ¿no? Que van ahí y se llenan los cementerios de autos y de flores. Tremendo. Entiendo, entiendo que algunas personas, a mí me parece, y este es un concepto muy personal, como todos los conceptos que he abierto en el programa, que cuando uno hizo todo lo que tenía que hacer con la persona que ya no está, no hay más, no, la tenés tan interiorizada y tan dentro de vos que no es necesario ir al cementerio. Hay gente que de verdad, o sea, la gente más grande quizá necesita los ritos. Necesita ir a llevar una flor o... Sí, sí. A pulir el bronce, como si puliera un poco la vida del otro, pero me parece que eso fue modificándose para mejor, en el caso de un rito que era muy denso, ¿viste? Para yo recuerdo ir con mi mamá y mi abuela al cementerio y teníamos que ir de visita a todos los muertos y según las flores que había, ya sabíamos quién había ido de visita. Y aquí había... Ay, mirá, no vinieron a ver a Pepe. La flor fresca. No vino, entonces no vino Gladys, no vino Gladys porque no vino a ver a Pepe. Qué bueno. Dejaron Crisantemos, ¿sabés quién compra Crisantemos? ¿Quién? Pocha. Pocha, entonces vino Pocha, ¿verdad? No, Pocha. Sabían por las flores quién había estado visitando a sus muertos. No. Y sí, es así, por los arreglos. Hay algunas que tienen plantitas que te evita la compra de flor momentánea, ¿viste? Permanente. Y el ir constantemente. No es lindo la flor de... La flor de... Tiene que ser muy fina la flor de plástico para que quede bien. Ah, y en un momento que en el cementerio se puso de moda, la flor, las que eran siempre... Que era como una flor de papel que era siempre seca. Siempre viva se llamaba. Claro. Por favor, que duraba semanas, semanas. Tremenda. Sí. Todos tuvimos... Bueno, yo por lo menos tuve una historia donde el cementerio era parte de un ritual. Sí, claro. Sí. O sea, ir al cementerio, era el sábado, vamos las tres al cementerio. Bueno, bolsita con brazo y trapito para limpiar la tumba. Sí. Flores compradas cuando bajábamos de Colectivo 7 en el cementerio de flores, obviamente, en Varela, y ahí entrábamos a patear por todos los muertos. Y es así, es así. Es así. Era un ritual. Es un ritual. Yo le quiero decir a la gente que vive cerca de los cementerios, seguramente lo debes saber. Yo vivo cerca, vivía muy cerca del cementerio de Morón, y estas fechas se llenan. Es un paseo casi obligado. Es un shopping hermoso. La verdad que da gusto. Sí. Da gusto porque siempre encontrás a algún viudo llorando. Sí. Una viuda que vos ahí decís, bueno, bueno, señora, y usted cuántos chicos tiene. Sí. Es un lugar también, la tumba, para encontrar amores. Igual nosotros, como en la Argentina, por lo menos en Capital, porque vamos a hablar, capaz que en el Norte o en otros lugares hay como un rito más fuerte con la muerte. Pero en otros países, digamos, México. Sí. Colombia. Los visten, los acomodan, les sacan fotos en el lugar que más querían. En México, el Día de los Muertos es el día, prácticamente es el día de la bandera. Es verdad. Van todos. Ahí está. Ahí está Coco. Mirá. Ahí está Coco. Ahí está Coco. Salí, Coco. Ahí está Coco. Qué linda peli. Qué linda película. Qué linda película. Cuando Disney las hace bien, las hace lindas. Las hace. No, y aparte que te enseña de cuando, y aparte aprendés de otras, de otras culturas, de otras, no solamente la parte de, que aparecen haciendo un musical en el Oscar. Está bien, aprendés de otras cosas. Estoy yendo al Hospital Italiano, chicos. Sí. Acompañar a mi mamá a una consulta. Sí. Espero, ruego. Sí. Que la espera no sea más que de... ¡Uh! Ay, es verdad, porque ahí se te hace eterna siempre. ¿Te llevás heladerita? La última vez mi mamá esperó dos horas y media. ¡Wow! Vamos a ver qué onda hoy con el tema, porque viste que uno se ocupa más de los muertos que de los vivos a veces. Sí, sí. De las tumbas y todo lo demás. O sea, que espero poder, dentro de dos horas, estar saliendo del hospital. Bueno, pero están juntas, las dos charlan, en cierta forma. No importa, es el tiempo. ¿Por qué creen que los viejos tienen tiempo para estar dos horas sentados en un sanatorio, en un hospital, en cualquier lugar, porque el tiempo del viejo no vale? Dos horas con suerte, Elizabeth. Dos horas con suerte. ¿Y ese hospital? Bueno, lo sé, lo sé, lo sé, lo sé. Pero digo, ¿por qué creen que el tiempo del otro no vale con lo que pagan por mes? ¿Sos de hacerte amiga? No es gratis, no es gratis el italiano. ¿Sí, sos de hacerte amiga en sala de esperas? Me gusta hacer un tiempo. ¿Sos de hablar, de buscar temas? ¿Cómo me voy a hacer amiga en la sala de esperas, chicos? ¿En serio? ¿Y con los fanáticos cómo haces? Es mucho tiempo. ¿Fanáticos? ¿De qué hablas? Y te dicen Eli, Eli, te escucho todas las mañanas y se te ponen al lado y dicen mírate, 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 mírate. Hasta, chicos, ustedes no están bien. ¡Hacenme ponchame! ¡Hacenme ponchame! ¡Hacenme ponchame! No, no, por suerte no me pasa nada de todo eso que ustedes dicen que puede pasar. Bueno, vos sabés que yo tuve una... Mi cara de orto, mi cara de orto lo evita. ¡Repele, repele! Tuve unas jornadas así de salas de esperas y de hospitales hace poco. Y me hacía... Y a mí la gente grande se me acerca y me pregunta cosas tales como... ¡Ay, discúlpame! Es el tema de entrada. ¿Vos te rapás todos los días la cabeza? ¡No! ¡No! ¡Una señora grande! Tiene que esperar a un médico que capaz que está en su casa cuando te dio el turno. Y está llegando y está andando por la ruta. Porque esas dos horas de espera no se sabe por qué están... En serio tengo que charlar con gente que no conozco. Es todo lo que está mal. Es el infierno. Sí, sí, sí. Es un infierno pequeño cada lugar de espera de médicos. Ay, sí. Cada sala de espera. Porque aparte la música que te acompaña es la música del infierno, ¿no? Tremenda. Siempre que es una sala de espera. Esperando tu número y esperando en una pantalla que aparezca tu número en algún momento. Y vos tenés el A722. ¡Uf! ¿Y a dónde voy con el A722? ¿Sabes? Y no llega nunca tu número. No tiene una lógica también. No es que es 1, 2, 3, 4, 5, 6. No. No sé por qué. Después B, 527. Y vos decís, pero tengo A722. Claro, porque te distraen, Elizabeth. Para que no te des cuenta el tiempo que pasa porque ahora salió el J230. Claro, y no sabés cuántas personas vas a tener adelante para esperar por eso. Entonces no tenés una idea de cuánta gente tenés para esperar. Entonces yo cada tanto me levanto y pregunto, escúchame, ¿cuánta gente hay más adelante de mi mamá? Entonces capaz que ese mismo médico, porque la verdad que son médicos maravillosos los que hay en Italia, no. Vas a la guardia, vuelve, hace una tomografía, se charla con otros médicos, tiene otra consulta. Y mientras todos los viejos se agolpan en una espera hacia la muerte, donde vos decís, soy violencia arriba, chicos, discúlpame. Pero esto me violenta. Ahora, te digo una cosa, un consejo y una sugerencia para todas las personas que dirigen las clínicas y los hospitales privados o públicos. Que en la sala de espera pongan televisores con trivias, con entretenimiento, porque te clavan un TN o un canal de noticias. Te querés matar. Te querés matar. No, pero lo hace, yo creo que es desanimar a la gente, no se entiende. Igual en todos los sanatorios, en todos los hospitales, que corrientes está hasta las tetas. Y hasta ahora sí. Está explotada. Sí, está explotada porque te... Pero ¿qué pasó? ¿La reta no hizo para que vayan los carriles de colectivos en corrientes todavía? No, todavía no. ¿Cuándo te van a hacer? No, en la parte de abajo sí, desde Callao hasta las zonas de los teatros. Pero hicieron como la peatonala y una cosa así. Claro, bueno, pero en esta zona no... No hay metrobús, no hay metrobús. Estoy hablando de Gurruchaga y Gurruchaga y por ejemplo Malabia, Acevedo, toda esta zona de corrientes es realmente pijón. No, es un quilombo, es un quilombo y a la zona donde vas es un quilombo. Ya lo sé, pero ¿qué querés que haga? Sí, 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 déjala ahí tirada. ¿Cómo voy a dejar a mi mamá tirada acá? Desalmada. Chiche, te queremos, chiche. No, mi mamá ya debe estar allá esperando. Ah, quedás teniendo que encontrarte. No, sí, está esperando y hablando, te digo. No, mi mamá ya está esperando, ya está haciendo todo, porque al viejo, algo que también yo creo que tienen en cuenta en estos lugares que los llevan y los hacen esperar horas y horas eternas, es que el viejo quiere ser autosuficiente. Claro. Entonces, como el viejo, entonces hacen una práctica en estas circunstancias del viejo autosuficiente, donde el viejo pide su turno, quiere hablar con el médico, él quiere pedirse, quiere decir, anunciarse de que ya está en la sala de espera. O sea, hay como una necesidad de la salida también. Claro, sí, 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 sí. 300 muertos y 2.000 heridos. Una cosa que en la historia de la Argentina pasó desapercibida. Porque ni me enteré yo. ¿Cómo si nada? ¿Cómo si? La historia argentina. Ahora, ¿qué historia que tenemos en la historia argentina? ¿Ustedes lo vieron en la escuela, ese tema? No. No. Nunca lo vi. Pero yo en la escuela nunca me enteré. Nunca lo vi. Usted sería adoctrinar niños, si les contás eso. Claro. Pero es parte de la historia del país. ¿Cómo nos vas a contar esa parte de la historia? Sí, pero vos sabés cómo se denominó esa jornada, la revolución libertadora. Libertadora. Ahora, los liberaron del sugo del peronismo. Increíble. Increíble, pero increíble. Bueno, el que quiera ver ahora se pone en YouTube y hay escenas, imágenes que hasta las han coloreado. Entonces, son un poquito más impactantes. Porque ves, los aviones como directamente aniquilan a la población civil. A las 12 del mediodía fue negra. ¿En dónde fue eso? En Plaza de Mayo. ¿En Plaza de Mayo? En todo lo que es la Casa de Mayo, el coche de ejército. ¿Cómo se llama? La CGT. No, todo ese lugar. ¿Cuándo reconstruyeron todo? En toda esa parte, digamos, tiraban bombas, ¿o no? Pero ¿cuándo reconstruyeron todo? Yo nunca me enteré de todo esto. El cabildo está todavía. El rey con amor al dinero. Sí, el cabildo está. El cabildo está y la Casa Rosada está. Sí. Ahí no le pegaron. No, sí, le pegaron. Lo que pasa... Le pegaron a todos lados. Igual vos, ¿cómo supiste la historia, Árabe? Eso. A mí me la... La contó mi mamá porque decía que a los 17 años que ella estaba trabajando en el Ministerio de Ejército, le había pasado esto en la calle. Claro. Que me compardeaban y que ella tenía que volver a su casa y que no sabía bien cómo. Es que así pasó. Estamos hablando de más chico que de la edad de tus hijos, ¿entendés? Un nene que está en la calle en ese momento. Y bueno, yo recibí el relato por la herencia familiar, porque me contaron mi familia peronista, la parte de mi familia que es peronista, me contó esa parte de la historia que yo en la escuela nunca la vi. Jamás la vi. No, jamás. Vos tampoco. Yo mirá, te estoy preguntando ahora. Y me tocó con la viola en la escuela, mi vida, y pasaron, no sé, cuántos años. Y del 55 al... No, con mis hijos no. A mis hijos no los van a adoctrinar. Por suerte van a buen colegio donde no los van a adoctrinar, señores. Sí, sí, así que chiche para chiche hoy es un día realmente sentido como para... En realidad tendría que ser para la Argentina, pero esta historia nuestra se ha escrito así, ¿no? Porque si uno repasa desde los comienzos, es así, es increíble la sangre y la brutalidad sobre la que se escribió la Argentina. Qué cobardía que le tiraron a la gente. Qué cobardía. Sí, sí, aviones. 34 aviones de la Marina. Ah, iban y volvían. Además, que me los imagino preparando todo eso el día anterior. Claro. Le vamos a entrar a esta gente. Vamos a entrarle porque lo que... Da gusto, la verdad. Da gusto. Así da gusto. Así sí. Así da gusto, porque uno dice, no, la verdad que pasó de todo en este país, pero hoy... La verdad da gusto ahora. Ah, sí, así. ¿Se te alivió el tránsito un poquitito más o no? No. No, se me aliviana porque los estoy escuchando a ustedes, pero nada más que por eso. Bueno, le quiero decir a la gente que mientras la negra está tratando de llegar a su destino ahí para acompañar a la madre al hospital, el pronóstico para el día domingo del Día del Padre, tenemos una mínima de 4 grados centígrados con una máxima de 17. Linda jornada fresca. ¿Hay sol? Hay sol para el domingo, chicos. Y así tenemos los días previos, sábado y viernes fresquito, pero también mínimamente nublado. Tenemos una jornada que podemos hacer el que tiene un asadito, unas pastas afuera, lo que sea. Si se puede comer. Chorizo a la pomarola, quiero comer. ¿Chorizo a la pomarola? ¿Comer? Chorizo a la pomarola tengo ganas de comer. No es muy guau, pero tengo una gana de comer eso con puré. Ay, sí. ¿Chorizo a la pomarola? Chorizo a la pomarola con puré. Ah, fuerte para la mañana. No. Pero rico, ¿no? Riquísimo. Riquísimo. ¿Y vos cocinás chorizo a la pomarola? Sí, yo agarro las latitas de pomarola, las latitas que te venden en el supermercado, las hierbo, le pongo una cucharadita de azúcar, hierbo los chorizos antes, y después los meto ahí y ya chorizo a la pomarola. Fácil. Ah, ya está. Lo aprendí de Choli Berretiaga, eso. Chorizo a la pomarola, chicos. Nunca en mi vida comí un chorizo a la pomarola. No. Jamás. Mi hígado no me permite ese tipo de comida. Ay, claro. No, 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 no puedo, no llego. No, 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 no puedo. Me encantaría, me encantaría hacer un carrero comiendo chorizo a la pomarola. No. No puedo. Mamá, mamá hacía las salsas del tuco y le ponía también, que es una especie, una variante del chorizo a la pomarola con las salchichas parnilleras esas finitas. Uf, fuertísimo. Y las ponía dentro de la salsa para los fideos. Ay, qué rico. Por favor. Ay, qué rico, qué rico. Yo me acuerdo cuando estuvimos en tu cumpleaños esas empanadas exquisitas que sacaste, Elizabeth. Tampoco las probé. No, pero ¿qué? ¿Solo jugaste a la pulseada? Sí, nada más. Vino blanco y pulseada. Tengo que volver a hacer todo, chicos. Tengo que volver a hacer todo con el cumpleaños, todo para poder, este... Nada, estoy buscando un lugar para... La cantidad de lugar que hay para estacionar que hay por acá, ¿no? No, sí, estacionamiento. Bueno, vos viste ahora las nuevas medidas que se van a tomar con respecto al estacionamiento. Se va como a simplificar, según dicen, el estacionamiento y te van a dejar estacionar de los dos lados de las calles. Siempre que no sea avenida. ¿Eh? Ay. ¿Lo están haciendo igual? No, no en todos lados. Solo puedes estacionar del lado izquierdo cuando tenés el cartel que te autoriza. Esto es en la ciudad de Buenos Aires. Pero yo le tengo miedo a esta generosidad, porque seguramente te la van a poner en algún momento, viste, que se extendió. Igual está todo. Igual está, digamos, van a permitir hacer lo que ya se hace porque no hay más lugar. No se puede ensanchar. No hay más lugar. No es algo que se ensanche la ciudad. Y aparte... Es lo que hay. Y aparte, ahora, cuando no hay lugar, por ejemplo, viernes, sábado a la noche, por donde yo vivo, están poniendo justo al lado de la bicicenda, ya estacionan ahí, al lado del cordoncito de la bicicenda. O sea, que es más... Esa parte fue anulada con el tema de eso. Y lo ponen ahí al costadito y ya la gente, como no pasa la grúa por ahí, tranquilos todos de la vida, lo ponen, dejan el auto, como que lo tiran, lo abandonan. No, eso es una cosa tremenda. Pero yo ayer estuve buscando estacionamiento, fui a un lugar y también es muy difícil. No hay nada ni de un lado ni del otro. Mira, te voy a leer las nuevas reglas que tienen que ver con este proyecto de ley que buscará clarificar las reglas de estacionamiento de la ciudad de Buenos Aires. Las nuevas reglas son las siguientes. Estacionamiento en calles, permitido en ambas manos, lo que estábamos relatando ahora. No hace falta que esté el cartel que te autoriza el lado izquierdo. Avenidas prohibido, como siempre, de 7 a 21 horas. Calles con ciclovías, avenidas con metrobús y pasajes prohibidos a las 24 horas. Ahí no podés estacionar, nunca más. En todos los casos puede haber excepciones señaladas con la cartelería. O sea que te tenés que fijar en los cartelitos, porque las grúas no te tienen piedad, Elizabeth. También te voy a decir la nueva señalización. En las calles estarán señalizadas las prohibiciones, en las avenidas los prohibidos o permitidos por 24 horas y en las calles con ciclovías los permitidos. Esto, esto es lo que quizás sale. Es lo que quizás sale. ¿Sabés que estaba viendo ayer una noticia que me asombró? Que es cuando uno no puede manejar la ira, la furia y la bronca y paga el pato, ¿sabés? ¿Qué pasó? Bueno, estalló de furia porque la despidieron de un supermercado y rompió botellas de vino. ¡Enajenada estaba la chica! ¡Enajenadísima! ¡Enajenadísima, chao, mi amor, nos vemos! Y el otro faltó, bueno. Ahí se va, eh. Los huérfanos de Humberto. ¡Qué gran murga! Los huérfanos de Humberto. ¡Una murga! Los huérfanos de Humberto. Los huérfanos de Humberto. Ahí vienen los huérfanos de Humberto, ¿eh? ¡Vamos! Ahí escupiendo que no sé los mesizos. Al comienzo. ¡Conquipan la cabeza! ¡Ahí está! Por Avenida Corriente, los huérfanos de Humberto. Seguramente los está viendo, Elizabeth. ¿Qué sabés? ¿Qué pasó con los huérfanos de Humberto? ¡Una murga! ¡Alta murga! ¡Pasaron como tirando pasito! Estoy perdida. 4, 2, 6, 2. Tengo que ir para atrás. Sí, voy para atrás. ¿Te pasaste? No, no, no. O sea, estoy caminando por la calle. Está lindo por acá, ¿eh? Cuando salís del quilombo, la ciudad es preciosa. ¡Qué linda ciudad que tenemos! Para caminar, está cerca de la fábrica de chocolates De lo de Ricardo Claro, está cerca de la fábrica de chocolates Exactamente Como me gusta esta zona Que tiene como un olorcito a chocolate Ay si, que rico Que rico, que rico A mi me gustaría Los quiero saludar porque me tengo que Termina mi show Y nos encontraremos La semana que viene Que pase rápido Mañana yo los veo Porque mañana voy a tratar de salir de acá Perfecto, perfecto Y estaba hablando recién, le mandamos un saludo a la negra Y a Chiche sobre todas las cosas Que se aleve todo de los olores De los barrios De la zona Acá también hay un olor muy rico en la zona No, no, bueno, más allá de mi presencia Estelar No, acá en, como se llama A media cuadra está la fábrica, el lugar de este de café Y a ciertas horas del día Hay un perfume a café tostado Que es, ay Perfume de café Perfume de café Bueno, yo vivo cerca, muy cerca De la fábrica De una fábrica de galletitas Eh, conocidas Y A las mañanas ¿Cuáles? Es las O qué bonos Entonces A la mañana es una cosa Un loco y bonazo de la carne Y otro aroma irresistible que me pasa siempre cuando paso por Juan B. Justo Es el olor al pollo asado Ay, sí que hay mucho lugar, sí Irresistible Ay, sí, sí A cualquier hora, eh A cualquier hora A las cuatro de la tarde, seis de la tarde, doce de la noche Digo Ay, te pegás un saque de ese olor Y te quedás seca Ay Un raquetazo Por favor O cuando pasás por la obra que te Por la esquina Cuando estaban construyendo acá en la esquina Por favor Vuelvan a construir, queridos amigos Por favor, por favor Y el olor a faturita Y el olor En Paso del Rey donde yo vivo Hay un perfume muy particular a veces Bueno, a veces había el olor al río Reconquista Que te querías matar, viste El olor al río Orpodrido Pero otras veces, no sé Según el tiempo y el viento Venía el perfume De la fábrica de cigarrillos De Mazalín Entonces venía Un olor a cenicero No Venía perfume como un olor a tabaco De chocolate De chocolate No sabés qué rico Pero eso pasaba como, viste Cada tanto Pero era increíble Según el tiempo como estaba La brisita O lo que sea Ese perfume yo me quedaba ahí en la puerta De mi casa A sentir el olorcito A sentir el olorcito A sentir el olorcito Te voy a decir un olor que realmente me desagrada Y es el olor En ciertas zonas de los supermercados Hipermercados En las zonas más frías Hay como un olor a aceite frío A que se volcó aceite en el piso Y si Porque siempre Cuando están descargando Un distraído Un distraído que tira la botella Un distraído Un caras no son de vidrio Pero en una época Estaban todas rotas en la calle Hablando de supermercados Te cuento la noticia Que transcurrió en un supermercado Esto ocurrió en la ciudad de Rafaela Santa Fe Pensé que era acá a Buenos Aires No Rafaela Santa Fe Estalló de furia Porque la despidieron de un supermercado Y rompió botellas de vino La reacción de una trabajadora De un supermercado Luego de ser despedida Se volvió viral En las redes sociales Luego de ver Como se acercó Hasta la góndola De bebidas con alcohol Y arrojó ciento de botellas Al suelo Enajenada estaba la chica La imagen te hace parecer Que fueron miles Porque el enojo No es que dejó uno Agarró Y las abrazaba Ahí iba con la manito Por detrás Casó la mano Por detrás de una Y iba La suicidaba No, no, no La suicidaba Y gritaba Y estaba loca Bueno, vamos a saber Pero porque ¿Qué le pasó? En este sentido Luego de los actos Que reflejaban su furia Compartió un extenso mensaje Donde dio detalles Del contexto De la situación Que tuvo lugar En un comercio Llamado Apolo En Rafaela Santa Fe Y el medio Litoral lo replicó Según detalló Evelyn Roldán La empleada Del supermercado De veinticinco años Fue el sentimiento De ira Que le provocaba El clima laboral Lo que la llevó A reaccionar De esa manera Te tienen que tratar Muy para el mundo Para estallar Muy mal Muy esclava Viste Muy feo Pero viviendo un maltrato Siempre hay un maltratador En un laburo Siempre hay un hijo de puta Bueno Y siempre ocupa un cargo Sí Porque para que esta piba De veinticinco años Porque uno cuando está Con veinticinco años Tiene como casi el filtro ¿No? Que me importa Anda la puta que te parió ¿Cómo me dijiste Negrito querido? Bueno El sonidista de ayer De la tele ¿Lo tenés El sonido del sonido El sonido del futuro Se está complicando bastante Estamos con problemas De sonido A ver si el sonidista Nos puede prestar Un poquito de atención Concha de tu madre No soy yo Bueno Con respecto a Es extraordinario Lo quiero para una remera Esto ocurrió en América El canal 26 Concha de tu madre No soy yo Lo quiero para una remera Me lo pone de vuelta La concha de tu madre No soy yo Se está complicando bastante Estamos con problemas De sonido A ver si el sonidista Nos puede prestar Un poquito de atención Concha de tu madre No soy yo Bueno Con respecto a Pero habrá sido el sonido No habrá sido el sonido Esto salió al aire Me encantó La concha de tu madre Porque aparte Se lo dice ¿Sabes a quién me hace acordar? Al que estaba detrás Del alambrado Y le hablaba al técnico Cubilla Y le decía Cubilla Colombiano Extraordinario Jugador de fútbol Y lo provocaba Lo puteaba Hasta que Cubilla Harto de la situación Ya De la Inquisición Irrespetuosa De este hincha caracterizado Le tiró como un caramelo Le dijo A los monos Hay que tirarle caramelo Y provocó La reacción De este hincha Que es la concha A los monos Tienes que comerte La concha de tu madre Cubilla ¿Qué me tirás? La concha de tu madre Cubilla ¿Qué me tirás? La concha de tu madre Es el insulto base La concha de tu madre Es extraordinario Como insulto a mí me encanta ¿Cuál es tu preferido? También digo La concha La concha de la lora Digo yo La concha de la lora La concha de tu madre Cubilla No soy yo Un saludo Para el sonidista Esperemos que no se ha perdido el trabajo Ojalá que no Esperemos que no se ha perdido el trabajo Si tengo algún contacto Con Canal 26 Si pobre tipo Lo dejaron o no Por favor Si tenés un contacto A ver Si el sonidista Sigue trabajando Vamos a preguntar a Sol Pérez Ahí está Volvemos al supermercado Este momento de ira Aunque luego del episodio Que tuvo lugar este lunes Los demás trabajadores del supermercado Alertaron a las autoridades De la ciudad de Santa Fecina Sobre lo que sucedía Así fue que terminó detenida Uy la metieron en can En la alcaldía de Rafaela Y el video se viralizó En las redes sociales Y la amaron De esta manera Roldán Evelyn Evelyn Ay Dios Se explicó Se explicó que trabajaba Desde marzo En el comercio Marzo Abril Mayo Junio Cuatro meses Tres meses y poquititos La detonaron De lunes a sábados Nueve horas por día Y que el sueldo mensual Informal Era de cincuenta mil pesos O sea Estás trabajando Nueve horas por día De lunes a sábados Te pagan cincuenta mil Una miseria Para este momento Donde la canasta básica Está en cien lucas Prácticamente Por otro lado Tras describir El clima laboral En el que se encontraba Hace meses Reconoció que su respuesta No fue a descuadino Evelyn Y expresó Estuve mal Y pagué como la ley Como la ley Decidió todo el daño Que hice Mientras que luego agregó Te largan así Con una mano atrás Y otra adelante De un día para el otro Sin siquiera darte razones Una explicación Una disculpa al menos Incluso señaló Fue una buena empleada Respetuosa Siempre a disposición Porque desde limpiar pisos Hasta cortar fiambre O atender una caja Lo hice con muchas ganas Ay una No A mi me parece que la echaron Si La echaron La echaron Y no le querían pagar indemnización O algo por el estilo Claro Eso Fue tres meses Ese periodo de prueba Esta modalidad Esta nueva explotación Ahora te digo una cosa Viste que En Argentina Está la modalidad De ponerse a remerita Je suis Je suis Je suis Je suis Bueno No sé Je suis Lo que sea Si estás a favor de algo No sé Je suis Vicentín Para no dar otros nombres Je suis Vicentín Ir a cortar fiambre ¿Podés? Bueno señor Evelyn Si ¿Me acomodas por favor Que llegaron los aceites? Bueno señor Evelyn Si Fijate atrás Que es un desastre Está todo muy sucio ¿Podés ir por favor? Evelyn Mira son las Yo sé que cumpliste tu horario Pero te puedo pedir un favor No me remarcas los precios Que me llegó la nueva Son veinte minutos más Son veinte minutos más Gracias Evelyn Necesitamos llevarle a la señora Doña Elena Que siempre compra aquí La mercadería La casa La acompañas viva Acá una cuadra y media Con el changuito ¿Puede ser? En serio me dice ¿Por qué el señor no me dice? ¿Que no podés? No porque estaba remarcando los precios Bueno cuando termine Dejas de remarcar los precios Vas a acompañar a Doña Elena Volvés a remarcar los precios Y te fijás después en el fondo Y así es la vida de Evelyn Ay no Por favor Evelyn Hasta que un día Después de tanto te echan Hasta que un día Dan ganas ¿Qué cosas te dieron ganas De romper góndolas de botella de vino? Ay ahora ¿Para qué no se me viene nada a la cabeza? Yo te digo A mí cuando me rajaron Y no me mandaron el telegrama de despido Y tuve que ir dos días Eso es algo que te acompaña Y tuve que ir dos días A la puerta del trabajo Para que no me consideren Abandono laboral Hijo de puta Mandame bien el telegrama Mandame el telegrama Porque primero te lo boquean Mirá Vamos a prescindir de tus servicios Bueno Pero me tenés que mandar el telegrama Porque si no Me hacés venir Dos días después Al trabajo Porque si no Según las leyes laborales Hacés abandono Del lugar de trabajo A mí creo que me puso Una vez Pero loco Loquísima Me puso una vez Que me estuvieron hablando Desde el Yo me había comprado Unas zapatillas En 14.000 cuotas Con el crédito San Miguel En ese momento Y yo gracias a Dios Son esas tarjetas Esas tarjetas raras Con urbanas Con urbanas El crédito San Miguel Y me había comprado Que era un montón de cuotas Y me vení Y me Se comunicaron conmigo Por teléfono Que vaya a saber De dónde lo sacan Seguro que lo pidieron A la casa de deportes Yo ya tenía Yo aprendí de mamá Más allá del amor Por el dinero A guardar Todos los comprobantes De todos los pagos Y tenía todo en una hoja Me prepararon Una carpetita Una hoja De carpeta Número 3 E iba pegando Los papelitos Todos uno abajo del otro Todo bien armado Todo muy prolijo Y me llaman Del crédito San Miguel Para decirme Que debía plata No Que yo tengo los comprobantes No Que usted debe No Que usted no Bueno lo vamos a citar Y ahí me dieron ganas De matarlos a todos Porque me tuve que ir Hasta el crédito San Miguel Que quedaba en San Miguel Que no era nada fácil De ir Porque me dio como que De moreno Por ahí parece fácil Para algunos Pero para él Me dio tras mano Porque me tenía que meter Por una ruta horrible Porque no había autopista Era como Era como 20 kilómetros Me tuve ir hasta San Miguel Y entonces le dije ¿Viste? Le dije a las minas ¿Ves? ¿Ves que pagué? ¿Para qué me llaman? Era un coso de abogados Tremendo Bueno disculpe Pero igualmente yo voy a chequear ¿Qué tenés que chequear? ¿Qué tenés que chequear? ¿No ves que estoy mostrando Los comprobantes De que pagué todas las cuotas De las zapatillas Señor lo tengo que comprobar Señor te dijo Sí, vale Semejante chonga Era en ese momento Entonces se fue Encima Me dejó esperando Se fue Se fue Fue a un despacho Viene con Entonces sí ¿Cómo te va a decir señor? Disculpe No disculpas nada Le dije Disculpa nada Porque me hicieron perder Un tiempo tremendo Y yo me vine hasta acá Desde Moreno Y ustedes no saben Lo que yo tenía que hacer Lo que Mis ocupaciones Ay no Estaba pero Endemoniada Con lo que yo pagaba Con lo Con la disciplina Que yo tenía En pagar cuota por cuota Hay que no te retrasarme Un día por las dudas Porque hay lugares Donde te retrasas Una cuota Y no hay como pagar Ya sos humoroso Sí bueno Lo que tiene esta ciudad También es que te incita A un día de furia La película Con Michael Douglas Creo que es Ah era la Michael Que es lo que tuvo Evelyn Ahora Este programa Le dice no a la violencia Como le decimos No a la guerra Arrancada oportunidad Pero si te provocan Un poquito está bien Sí pero el mensaje De un medio de comunicación No mejor no No a la violencia No a la droga Chicos no No tiren botellas de vino De góndola Ni hagan estallar Y cosas así Que es lo que le pasó A Bombita Con el tema Del acarreo También Esa película Inolvidable Inolvidable Relatos salvajes Ahora te digo algo A mí me está pasando Una situación Con un banco Que insiste En que yo tengo Un préstamo Y debo Hasta que le dije Yo no tengo Ningún préstamo Porque también está El delicado equilibrio De la estafa Por internet Claro ¿Viste? Entonces me llama Que te engrampan con algo No tengo ningún crédito Ah entonces discúlpeme E insisten Organícense hermano Porque voy a ir al banco Voy a ir al banco A mí me gusta esta chica Que fue creo que la de Eruca Sativa A la lavanda Que le empezó a tirar Todas las cosas Podridas de su heladera A una servidora De electricidad ¿Cómo? Sí, sí, sí Había No había Había un corte de luz Un corte de luz Un corte de luz Un corte de luz Y Lula Acá me dice Julián es así Lula Bertoldi Que tengo una anécdota Con Lula Bertoldi Extraordinaria Que me pasó en otra radio Que la contaré En otra oportunidad Lula Bertoldi Va con la crema Con la leche Con el shogun Con todo lo que se le hizo pelota Y se los Esparció Por la casa Es que te llevan a eso A veces ¿Viste? Como esta piba Loco Explotada Tres meses La rajan No le dan nada Y a mí me gustaría Que la gente nos diga ¿No? Al 1164 04 101 5 ¿Qué te hace? ¿A dónde? ¿A dónde? Al 1164 04 101 5 Las vías de comunicación De la mañana de Radio Pop Estamos en vivo En la Negra Pop ¿Qué es lo que te hace estallar? ¿Qué es lo que te rompe todo? ¿Qué es lo que te saca la paciencia? ¿Qué te pone explota, explota, explota Explota, explota mi corazón? Las grúas son una, ¿no? Ay, oye Bien bombita Bien bombita Por favor Bien bombita Porque te sentís choreado Aparte uno piensa que Cuando deja el auto Está seguro donde lo deja Obviamente no lo vas a dejar En un lugar amarillo Que sabes que corres un riesgo Y si Y si corres el riesgo De poner un lugar amarillo Con la Con la franja amarilla Sabes que puede llegar a pasar Y te arriesgas Pero una cosa No te arriesgues No, pero a veces Tendrías que arriesgar Entonces Y me voy A buscar algún lugar Y voy rezando Ahí Que este, que este, que este Que este el auto Que este el auto Y hasta ahora Vengo zafando Pero a veces Cuando lo dejas en lugares Donde realmente se puede estacionar Y después de venir Con cualquier excusa Te dice Estaba amarillo Y no le podés discutir a nadie No le podés discutir a nadie No, no Porque ellos siempre Te van a tener la razón Vos sabés Cuando tenía yo Mi primer autito Que era un Citroen 13V Modelo 74 Amarillo patito Con techo vinílico negro Lo impecable Lo tenía aparte Pipicucú Lo que ha besado Un lujo Este, es simplemente Veníamos desde el oeste No vamos Y el paseo Y vamos a Capital Y una vez Yo tenía una novia en Capital Porque nosotros Los besadores Este, del oeste Teníamos novia en Capital Éramos muy codiciados Acá en esta zona Este Salvo con una chica Y venimos A pasear A Capital Y el inexperto De Del conurbano Deja el auto Deja el auto Donde lo debe Donde dé Bueno Y cuando volvemos De 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 la salida Me encuentro Con que el Citroen 13V Amarillo patito De un techo vinílico negro Este año 1974 No está más Por favor ¿Qué piensa uno Lo primero que piensa? Porque viene de allá Me lo chorearon Me lo chorearon Fue lo primero que pensé Acá me hicieron el Citroen Claro Hijo de mil Se me llevaron Se me llevaron la ranita Fue lo primero que pensé Y hasta que Me dijo Esta chica En cuestión Me dice No Te lo llevó la grúa Ah, claro Suelen poner Suelen poner Suelen poner un sticker ahí Un papel que te lo pegaban En el cordón Está de moda Acá está de moda Llevar de grúa Allá está de moda Sorear Entonces Voy hasta el lugar Y yo me había gastado Toda la teca Porque cuando uno viene Invita, invita de verdad Hasta el último centavo Y Menos mal Que esta chica Tenía lo que tenía Y Me entero Que lo había dejado Por ignorancia Bárbara Por ignorancia Cuando sos El experto En estacionadas En el centro Es así Por ignorancia Porque te voy a decir la verdad A veces son muy ignorantes Ignorancia Este Cuando Yo voy a ir a un lugar libre Acá En estacionar Frente a la embajada No Yo digo ¿Cuánto espada? Siento solo Que suerte que tengo Que fácil la capital Para estacionar Encima Tengo una suerte Para estacionar Lo dejo frente a la embajada De no sé qué Claro Lo vieron ahí En el medio En el medio de la hiena Claro Acá estoy grúa Lo sacudieron Acá estoy No se fue ni en embajada Ni en hospitales Ni en banco Ni en banco Bueno Y ahí fue Que me lo llevaron Pero igual Me dieron una bronca Porque Charlémoslo No me lo lleve Charlémoslo Porque te rompen el culo 6500 pesos Hasta la carrera ¿Sale eso ahora? Más la multa ¿Hace cuánto que no te lleva el auto con el auto? Montón Y más de 2 o 3 años Mucho 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 Y mira que vos sos Con el auto te pasan cosas Y lo dejo en cualquier lugar ¿Viste? Ay tengo una Tengo una lucecita de la suerte Que me acompaña en la espalda Y me protege Ay sí Siempre Mirá que lo he dejado en lugares polémicos Sí Acá Acá venimos zafando todos Porque la rura La rura aparece cada 200 años Pero cuando aparece Y porque nos ven Aparte acá no sé Ponele Pero hay gente Que acá Vos sabrás lo estacionaste En un lugar que no está permitido Sí Está no permitido en este momento Un amarillo tiene al lado Pero lo estoy vigilando Como si fuera una La Condor Pasa No está permitido Donde lo dejaste Bueno 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 Tampoco vas a llamar a la cura Para que lo venga a buscar No pero no está permitido ¿Dónde dejaste vos? ¿Vos dónde lo dejaste? No te lo voy a decir Ay 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 No te lo voy a decir Ay el escondedor No te lo voy a decir Porque sos capaz de ir Y tirarme el líquido de freno De la venganza Callate Eso lo haces vos Que por eso lo sabés Y me lo decís No Solo al que me hizo un daño Yo le tiro líquido de freno Solo al que me perjudicó severamente Si no Transcurrimos hasta la inmortalidad Me acuerdo de esas venganzas Mirame una cosa trae a la otra Me acuerdo de esas venganzas Que la Tilín Tenía una jeringa Preparada Con líquido de freno Cuidado con lo que vas a contar Mejor no lo cuento Contalo Ahora contalo Tenía una jeringa preparada Siempre a ti tapada Con la puntita Con líquido de freno Sin la aguja Cuidado con lo que vas a contar Entonces Entonces en un momento Había una loca Una loca Que nos decía Eh ¿Por qué no se mueven? Una loca Al lado nuestro Y la Tilín Ah ¿Qué te pasa? ¿Qué te pasa? Agarró una jeringa Y le roció todo el auto Con la jeringa Le pegó un jeringazo Dele ¿Qué estás haciendo Tilly? Dejame Dejame Estoy Esa 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 la voy a poner En su lugar Dijo Bueno Esas cosas que hace ella No lo hagan No lo hagan en casa Esto Por favor Ahora en el corte Después nos vas a contar Realmente qué pasó A dónde le metió la jeringa ¿Qué la dejó ciega? No En la puerta Le arruinó la chapa Le tiró en el ojo ¿Qué es? No En el cuerpo humano No En la chapa del auto Claro Chicos No hagan esto No no hagan eso Por favor Para el que no estaba escuchando Estamos dando ejemplos De lo que no hay que hacer De no hay que hacer No así como no tienes Como no tenés que tirar la botella Como las chicas del supermercado Eso no lo tenés que hacer Más así Este No 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 Porque sabés qué le pasó a esta chica Esta chica fue en cana Estuvo 30 horas detenida Claro Se comió el garrón Y tuvo que garpar Porque más allá de que Se sintió explotada Que se sintió mal paga Que se sintió mal retribuida No considerada Es flotón Y que tuvo este ataque de furia Después de romper De la manera que la rompió Porque era un mar de vinos Este Tuvo que pasar 30 horas detenida Y tuvo que garpar Lo que rompió Entonces Le decimos Chicos Esto en la Argentina No